como que no estaban los planes, que se cerró el periodo de pases, ¿verdad? Y Nacional, uno podría decir, de los zagueros que trajo, uno solo venía con, digamos, con un buen desempeño en su último equipo, que fue Noguera, el estudiante de la plana. Dirigido por Celis. Que lo que jugó en estos partidos fue malo. Pero, lo mismo que a Celis, que a mí no me gusta, yo ya lo dije, los oyentes lo saben, los que nos siguen, no me gusta el estilo, no me gusta, creo que le erraron de cabo a rabo en traer a este técnico, sobre todo cuando estaban tan contentos con el estilo de respeto. Y en eso sí coincido con lo que vos decías al comienzo del programa. Si uno mira el estilo de Celisky, comparando con el estilo de Arias, y bueno, hay una diferencia, a favor de Peñarol, pero una gran diferencia. Ahora, en cuanto a las contrataciones, hay cosas que son raras. Ahora viene Pereiro, es un gran jugador, claro que yo lo traería. Pero quiero suponer que venderán a Fagundes antes de que se cierre el periodo de pases, y es por eso que Nacional lo trae. ¿Por qué Fagundes? No, 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 ¿por qué Nacional lo trae, Jorge? Sacando, no sé si la palabra es ironía o no, pero sacando eso, que yo te acompañaría, seguro. ¿Vos a Pereiro lo traes, lo vendas, no lo vendas, jugar como Pereiro? Lo que pasa, los dirigentes tendrían que planificar antes, y pelear por los jugadores antes y ofrecer plata por los jugadores antes. Es el único jugador que Nacional quiere vender y que puede vender. No, no, quiere vender, no, que puede vender. ¿Qué puede? Es el único jugador que se puede cotizar, pero... No, y Royet, que está... No, pero Royet... Nacional está temblando que no le llegue una oferta en cualquier momento antes de fines de enero para que no se vayan. Estamos hablando de venta de lo que puede ser un jugador como Fagundo en el entorno de los 10 millones de dólares. Bueno, está bien, pero... No es el único jugador que quiere decir. Y no sé si no tiene un acuerdo de algo de plata para Nacional. Algo, exactamente. La salida de Royet es más para beneficio del jugador que para... Claro, son cosas distintas en ese rubro. No estamos hablando de la calidad del jugador, sino de la plata que le puede quedar al club. ¿Qué pensará Ramírez? Que el año pasado, el primer semestre fue malo, jugó poco y no anduvo, y el segundo semestre, con la llegada de Suárez, prácticamente no jugó. Te lo digo, Ramírez va a ser titular de Nacional. Pero vos decís por qué, completalo. No, no, pero yo digo para qué. Porque, a ver, hoy Nacional tiene en ofensiva, de mitad de cancha para adelante, los que piensan en el arco de enfrente en general, y dejo los... te hablo de los importantes. Sí. Fagundes. Gigliotti. Gigliotti. Martínez, suponemos. Sí. Hay que ver cómo rinden, lo que hemos hablado de estos jugadores, que hay que ver cómo rinden. Y Pereiro. Y Ramírez. Y Ramírez es el quinto. Ahora, esos cuatro jugadores, para ustedes pueden jugar juntos. Bueno, lo que hablamos hoy en Peña también, no podés aglomerar. Es lo que te estoy preguntando. ¿Esos jugadores, para ustedes pueden jugar juntos? No. Y difícil. Entonces, Ramírez, Juan Ignacio Ramírez, y pasaría a ser casi un segundo suplente. Si a mí me preguntase en este equipo, el que sale hoy es Gigliotti. Sí, sí. En mi cabeza. En mi cabeza. Tenés que adelantar a Fagundes. Porque Pereiro no te va a jugar. Tengo que poner a Fagundes de nueve, claro. Y si Fagundes es nueve. Si Fagundes está retrasado. No, yo creo que en ese rubro puede rendir más. Y ahí voy a lo que decía Jorge, puede rendir más Ramírez. ¿Que Fagundes? En la fusión de nueve, sí. No. Sí, pero es nueve. Es nueve. Y ya lo hice en estos partidos. Yo creo que tiene otro contacto. ¿Querés que tenga una cosa? ¿Quién dice? No, no, no. Acordate que en este Nacional, sin Gigliotti los otros cuatro van a jugar. Van a colocar a Pereiro, que es más dúctil, por derecha. No puedes jugar Pereiro por derecha. Yo lo he escuchado hoy repetidas veces. Fagundes, ¿cómo vas a alejar a Pereiro del área, del lugar de influencia de él? Aparte, si no está controlado para pierna cambiada, por zurdo con Pereiro. Pero no vas a jugar por derecha nunca. Yo creo que los cuatro no juegas, seguro. No es el puesto de él, no es el físico, no es la velocidad, no es el dribbling para ir por una punta. No, no. Ahora, que en un momento caigan las puntas y caigan un dibujo por la punta, sí, claro. Fue al fútbol. O circunstancias de Martín va al fútbol. El entrenador de repente lo ubica donde se la toca, pero no es el puesto natural. Puede pasarla bien en el área chica tuya o en el lugar de enfrente. Tiene que jugar cerca del área. Cerca del área. Y bueno, el Nacional va a sacar por izquierda. Por derecha va a ser cuando se dé alguna jugada. Bueno, pero Jorge. Cerca del área, perdón, volanteando, o sea, armando juegos. En este esquema, pero en este esquema, vuelvo a repetir. Hay cuatro jugadores que para mí tres son titulares y uno suplente. Y el quinto es otra vez Ramírez, el que pierde pie. En teoría es Ramírez. Porque si no juega Sigliotti de titular, ¿cuál sería la lógica hoy del primer suplente? Sigliotti. Y sí. Y Ramírez, ¿cuándo va a entrar? Por eso te digo, yo soy Ramírez. Pero bueno, pues dejan de traer jugadores. No, pero Nacional acaba de invertir de los 700 que había invertido, porque los tiene que pagar igual, más allá que pagó 200, un millón y medio más en el 40% del restante pase. O sea, Nacional tiene una deuda hoy de 2 millones de dólares con Liverpool. Es un compromiso de pago. La deuda parece que fuera vencida. Sí, un compromiso de pago, en cómodas cuotas, un compromiso de pago, no es una deuda. Jorge, está todo barro de lo que vamos a decir. El año pasado tenías el compromiso por la mitad de la plata y no jugó nunca. Y los pocos minutos jugó, la verdad es que era excluyente. Excluyente, para mí Pereiro es más que Suárez. No tengo... Oye, estoy hablando de... 27, 27 años. Bueno, no, por las dudas, no hablo ni de trayectoria y nada. Los años pasan, los años pasan. Hoy me vas a elegir a mí. Obviamente, con Suárez vendo más entradas, vendo más camisetas, la emoción, la fibra y la emoción del hincha, incomparable. Pero el rendimiento dentro de la cancha, creo. Hay que verlo exactamente. Bueno, creo. Va a ser mucho más el de Pereiro que el de Suárez. Está bien, pero vos lo decías hoy por Roland y yo digo lo mismo. Por Pereiro, inclusive hasta por Abel Hernández. Cuando un futbolista recale y llega al club de sus amores, los dos, tanto Abel Hernández por Peñarol, Pereiro Nacional, han dejado de ganar dinero más importante. Jorge, han dejado de ganar dinero, yo también lo estoy escuchando. Si vos tenés 20 millones de dólares en el banco, más o menos lo que habrán ganado, peso más, peso menos, y resignás a ganar 150 mil dólares, vamos, Jorge, es como que vos me pides ahora 20 pesos. ¿Querés 20 pesos, Jorge, te los doy? ¿Qué gesto de Duilio le acaba de dar 20 pesos? Vamos a dejarnos decir pavadas. Porque vienen por circunstancias que se les da. No vienen y, claro, valorá, bueno, vuelvo al país. No digo que no quiera Nacional Pereiro ni Abel Hernández no quiera Peñarol. Vienen por circunstancias. ¿Por qué? Porque los dirigentes de acá, los equipos que se arman, no los motivan. Porque ahora pasó con Suárez, ahora traen con Pereiro. Trajiste a Pereiro, invertí en un jugador por afuera, sobre todo por derecha, hay que ver qué pasa con Federico Martínez. De nivel. Invertí en un zaguero de nivel. Invertí en un jugador que te falta en el medio para suplir a Carvallo y al lesionado Ginela, que había que ver si rendía o no. De nivel. Y entonces, de repente, los motivás a que no vengan porque estoy con problemas psicológicos como fue Lozano, porque tengo a mi señora embarazada como es Pereiro, o porque Suárez no tenía equipo y lo conmovieron. Que quieran venir a jugar porque quieren venir a jugar, no de lástima seis meses. Vamos a dejar de agrandar cosas y de inventar cosas que yo sé que hay hincha que está escuchando, le encanta para cualquiera de los equipos y aplaude y pone el gorrito. Si acá somos más hinchas, hoy lamentablemente, no, Saniel, los de nuestra edad, Jorge, Matías lo tenemos domado, pobre. Pobre Matías lo tenemos domado, pero los chicos de la edad de Matías. Y son más hinchas de Suárez, de Pereiro, de Abel Hernández, que de Peñarol o de Nacional. Son más hinchas de los jugadores esos, no les digo eso diciendo despectivamente porque son cracks, pero son más hinchas de esos jugadores que de Peñarol o de Nacional. Daniel, no sé, yo soy hincha de Peñarol, no del que se pone la camiseta ni del presidente de turno, aunque no lo soporte como es Arruglio. Hay gente que hasta se pone de hincha de dirigentes. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Yo Arruglio no lo puedo. No puedo dar una foto de Arnés. Cada vez que hablo, cada vez que hablo, se me calienta la sangre cada vez que hablo. Pero a mí me da lo mismo, yo quiero que Peñarol gane el Clásico. O que gane Defensor, o que gane Nacional, o que gane Danulo. Obvio. Pero hay gente acá que es más hinchas. Pero es con la selección uruguaya, hay gente que se pensaba que porque criticabas a Tavares, estabas diciendo que gane Uruguay y no tienes la menor idea de lo que están diciendo. Porque querés que gane Uruguay. Yo no soy hincha de la bandera más grande, del estadio más lindo. No, pero hay gente que te dice. Que si vendimos 30.000 entradas y el otro vendió 26.300. Mirá los que trajimos para los antirrubios o en Nacional para los... Sí, sí, sí. Entonces, pero otra cosa Nacional. ¿Cuatro defensas? Porque eso es un tema para Chambata. No, es algo que no tiene ninguna lógica. Defensas, Polenta, Perk, Bocanegra, Noguera. Pero por eso te digo... Y ninguno de los cuatro... Perdón. Y ninguno de los cuatro es el que... Tomá la camiseta y juega. ¿Cuál juega? Ninguno de los cuatro es la camiseta y juega. Porque Polenta tiene mucha trayectoria y nombre importante en la ciudad. Es bravo elegir a alguien. Pero va a estar difícil que Polenta se ponga físicamente a ritmo para jugar. Sí, va a estar difícil. Es bravo. Va a ser muy difícil. Porque mirá que ninguno es... Perk no tiene trayectoria. Y no me quedo por los minutos malos que le vimos a Noguera, Perk o a Bocanegra ahora. Bocanegra tiene 35. 35, sí, sí. 35 años. Y no tiene tampoco una trayectoria. Porque no es que tiene 35 años, Beckenbauer. No, mirá, juega en el Bayern Múnich, Manchester City, estaba en Flamengo. No, la carrera no es de grandes equipos. Es que vienen acá, nos van a deslumbrar. Es bravo elegir ahí, porque no hay, como decís vos, no hay ninguno que sea... Ninguno, titular indiscutido. Este va... Matías nos decía que por la actuación que tuvo Noguera... Sí, Noguera es el... Claro, y bueno, de repente arrancarías por ahí, pero... El resto, por ahora vos podés pensar en cualquiera de los tres. Pero igual, es bravo. ¿Para qué Nacional dejó ir a Rizzo? No, 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 dejalo ir a Rizzo, está bien, Jorge. Estaba bien dejar ir a Rizzo. Rizzo tuvo un año, un año y medio, ya él no pudo jugar por los distintos problemas y por rendimiento. No es saguero para Nacional. Como no son casi ninguno de los que trajo sagueros para Nacional. Trae dos buenos, una alternativa y un juvenil, y listo. Pero, ¿cómo? No colecciones cuatro jugadores. Pero yo escuchaba... Para eso, le voy a pagar a Coelho, como vos dirías. Bueno, juntás a dos jugadores de estos, tres mil dólares más y tres a Coelho. Coelho, que fue... Te quedás con Coelho. Sí, claro. Que iba a seguir besando el escudo de Nacional en vez del escudo de Peñarol. Y listo. Y que con los cuatro que nombramos recién, Coelho... Por eso. No, no, lo que pasa a Nacional dejó ir a cuatro, perdió a cuatro zagueros, tenía que traer cuatro zagueros. Pero de los cuatro que dejó ir, o que se fueron, hay dos que no jugaron nunca. ¿Cuánto jugó Izquierdo y cuánto jugó Rizzo? Muy poco. ¿Qué traes a dos para que no jueguen también? No traigas a ninguno. Debe haber un chico de tercera con 21 años que podrá cubrirte en una emergencia. O te cubrirá Almeida, que le renovaste el contrato. Sí, también. Se lo renovaron, ya está, está renovado, que puede dar una mano. Hasta si seguís mencionando, hasta Montiel, que si el Inkey lo ha aprobado de zagueros en los amistosos, teniendo cuatro incorporaciones. ¿Viste la otra vez? El otro día calculó a Malchalta el cuarto. Sí, Jorge. Porque no se va a seguir. Estamos hablando ante la eventualidad de que los dos buenos que traje uno no puede jugar. Me cubre cualquiera, uno más, porque traigo dos buenos de verdad, una alternativa, y tengo algún juvenil, y después tendré Almeida para que me cubra, o Montiel, una emergencia, si estamos hablando, para que en el semestre de los 20, 20 y pocos partidos que juega nacional, ¿cuántos partidos podrá jugar en el semestre nacional? 15 de la apertura, 7 en intermedio, 22, 3 de Libertadores, 25, 26 Supercopa, 30 partidos. Bueno, de los 30 me cubrían en 4 o 5 partidos que lo necesite. Claro. Y para eso, trae 4, para que alguno lo mire de la tribuna. No tiene ningún sentido, invierten mal, gastan mal. No, pero tenemos dos jugadores por puesto. Tenía Zarrillo y Eijierro también, por dos jugadores por puesto. Creo que está más bravo incluso armar los 11 jugadores de nacional que de Peñarol. O sea, yo hoy armaba el de Peñarol rápido, rápido lo armé, y mientras lo escuchaba pensaba... Peñarol se complica de la mitad de la cancha para adelante. La defensa sale de memoria y el arco hoy... No, no, de memoria no sale porque no tenemos memoria. Sale de lógica. De memoria es cuando es un equipo repetido. Bueno, sí, sale de lógica. Pero está bravo armar él. Ya dijimos, los cuatro zagueros de nacional, los cuatro defensas, y no sabés con cuál quedar. Es que yo, hoy si arma un equipo titular de nacional, pongo a Noguera. ¿Por qué? Porque lo dirigió Sielinke el año pasado, porque es el que viene con la actualidad. Pero después cualquiera de los otros tres. Seguramente los ponemos todos a Noguera. Pero no estamos seguros que nos rinda más de 5 o 6 puntos. No sabemos todos. Y además, Boca Negra, ¿de qué vino? ¿De lateral derecho, de central o de 5? Porque ya jugó en los tres lugares. Jugó en la de lateral, jugó de 5 y jugó de central. Es lo que lo vi, ¿no? Capaz que ahora resulta fenómeno. Para mí no es ni siquiera para titular. Pero, ¿qué voy a decir eso si Tresa juega en nacional hace no sé cuántas temporadas? Y para mí, Tresa, no tendría un lugar en la titularidad en nacional. Ni ahora, ni el año pasado, ni antes. Yo sé que todos los técnicos, como dice Miguel Pastorino, todos lo han utilizado. Le dieron hace poco una camiseta porque pasó los 100 partidos. Sí, sí, sí. No hay vuelta. Y es más, hoy en mi equipo, y yo creo que el titular Tresa es por derecha. Y nada, yo creo lo mismo. ¿A quién pongo, Gino? Ah, yo creo lo mismo. No porque me comienza el rendimiento. No, yo prefiero a Zavala. No, perdés. En ritmo perdés. Creo que Tresa está por arriba. Hoy cuando hablábamos de todos los jugadores para los puestos, nos habíamos olvidado de Zavala. Zavala juega con Fagundes, Pereiro, en la misma zona. Si lo volcás a la punta, perdés. De hecho, lo estás volcando a la punta izquierda. Pero pierde. Un desborde y un centro. Es como cuando Cándido apareció. No, no, no puede jugar. Cándido es lateral. Que un día tenga una mano, que un día pueda, no tengo a nadie, adelante. Bojanero no solamente no juega bien, pero si lo tenés que elegir un puesto para colocarlo, lo tenés que poner en el medio. Porque si lo ponés y se equivoca, y probablemente se haga un cuadro. No, bueno, bueno. Y de lateral, hace años que no juega. ¿Por qué? Por la edad. A fines de abril cumple 36. Por eso. Entonces, la verdad, yo miro a los dirigentes, miro a los dirigentes las contrataciones que hacen a Diego Rodríguez. Porque quién va al lado de Rodríguez. Que tampoco Diego Rodríguez es el fenómeno. No, no. O sea que, de lo que hay, tal vez es el que está más adaptado. Probablemente. Sí, en la mitad de la cancha hoy creo que es el mejor. Y Jonathan Rodríguez dice que está muy desconforme ese nacional con su rendimiento. Jonathan Rodríguez a mí nunca, son esos jugadores que viste cuando debutas, qué sé yo, más o menos, un buen suplente para que entre y corra. Sí, sí, sí. No lo veo más que, más allá de eso, a mí Diego Rodríguez creo que cumple, no es que digas que fenómeno. Diego Rodríguez saldría al campo hoy como titular en el lunes. Es que no tengo idea, Daniel. Ahí está, por eso te digo, mucho más difícil. Y ahí aparte se puede correr el riesgo de lo que estamos hablando, de como tengo tantos jugadores, improvisar, como fue poner a Monseglio ahí. Bueno. Es que yo creo que la prueba de Monseglio es para intentar buscar un Carvallo barra Ginela. Sí, pero... Darle fútbol a la mitad de la cancha. Pero no es Monseglio. No, no, no. Acordate lo que te digo hoy con línea 5. Acordate. No, no, no. Si el Inke lo ha hecho. No, no, no. No ha hecho, no me sorprendería. Si el Inke ha jugado con el Inke. No, ojo, no, no es nada descabellado. No, pero lo hemos visto en entrenadores, en clásicos. En los partidos, todos los partidos. No es descabellado. No llega a la tercera fecha de la apertura. Bueno. Pone línea 5, pierde, no llega a la tercera fecha de la apertura. Los tres sagueros, los tres sagueros, decime. Lozano. Lozano. No sé si está Polenta para llegar, pero si no sería Polenta. Ah, Juan Polenta. El argentino no viera. Bocanera y Per... Y, claro. El libro va a ser el que esté mejor. Yo no sé los nombres. No puede llegar a Polenta de titular en el clásico. Pero una línea de 5 no me extrañaría. Y por izquierda... Jugó partidos en la Zagueña. Y por izquierda te va a jugar... En los céspedes. Con este... Con chaleco y media cándido. Cándido no. Cándido lo va a poner también como volante para arriba. No, no. Línea de 5 y Cándido de volante no. Te jugó partidos con soquete y chaleco. Bueno, yo lo que te digo es que la de Nacional fue muy malo en los tres partidos. No, no me gustó. No por los penales. Para mí, como yo digo, el resultado no es lo más importante. No, no. Tres partidos por penales que pierdas. Que es un tema nefasto. El de los penales es nefasto. Es un análisis diferente. No, es un análisis diferente. Es un análisis diferente. Yo lo todavía decía. Mirarlo con precaución. La falta de técnica acá en el fútbol uruguayo porque no es suerte y verdad los penales. Ah, ¿no es suerte y verdad? No es suerte y verdad. No es suerte y verdad. Ah, yo pensé que siquiera... No, vos sabés que no. No, vos sabés que no. No, vos sabés. No, créeme que no. Créeme que no. Es más, también... ¿Cómo lo escuchás eso? Las mentiras verdaderas que... También lo he visto eso. La lotería de los penales. La lotería de los penales. Esta está arreglado. Este bombo está arreglado. Ganan siempre los mismos lados. Claro. La bolilla fría. La bolilla... Claro. Pero no podés creer que hoy me sigan diciendo la lotería de los penales o que suerte y verdad. No, me levanto y me voy. Me levanto y me voy. Y ni que hablar acá es que son avistosos. Ni siquiera tenés el factor extra de que te pusiste nervioso. Andá a decirle a Mbappé que pateó tres penales en la final del mundo. Por algo es Mbappé, ¿no? Los tres hay en un lado y los tres gol. Eso es un fenómeno. Pero bueno, por eso te decía al comienzo, en lo que vi de los amistosos redondeando, mejor panorama el de Peñarol que el de Nacional. En estos amistosos. En estos. Después veremos. Pero hoy tenemos que decir lo que estamos viendo. No dimos ni un mensaje, ni un mensaje. Lo que pasa es que hay días que nos ponemos a charlar y los oyentes saben si siempre le damos cabida. Lo que pasa es que a veces tenemos tanto para hablar y bueno, tenemos que reconocer que a veces se nos escapa. Pero a ver, vamos con un par por lo menos, Matías.